Yo te amaré, tu palabra Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos? Segundo sábado de Pascua. Tengamos fe en la presencia del Señor, y dejémoslo subir a nuestra barca, para llenar así nuestra vida de esperanza y luz en medio de nuestras tribulaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció, y sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección a Cafarnaún. Era ya de noche, y Jesús los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían, pues, avanzado como unos cinco kilómetros, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago, y se acercaba a la barca, y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, muy queridos en el Señor, que la paz de Cristo, el chalón de Dios, esté con todos ustedes. Hemos estado reflexionando a lo largo de la semana la importancia del saludo del resucitado a la comunidad de creyentes. En este sábado, los hechos de los apóstoles nos contarán que los apóstoles, ante tanto que hacer evangelizando y orando, vieron que era necesario atender también a las viudas y a los huérfanos que iban quedando en razón de las persecuciones, de las muertes que estaban generando a los creyentes, que era necesario ocuparse de esas viudas y de esos huérfanos, y eligieron a unos diáconos para prestar ese servicio. Jesús, resucitado, ha encargado a los apóstoles de ir por el mundo entero anunciando el gozo, la liberación de la Pascua. Han recibido el encargo directamente de Jesús, y eso para que también los demás participen de lo mismo que Jesús nos ha traído, la alegría y la paz. Esta semana hemos estado hablando del chalón de Dios, de la paz, y hemos tratado también de reflexionar de la alegría. Jesús ha venido a traernos la alegría, a devolvernos la alegría, y quiere que los discípulos comuniquen a los demás esa alegría. Eso se llama evangelio, y esa acción se llama evangelizar, transmitir a los demás la gozosa experiencia de la resurrección del Señor. El Señor ha vencido el pecado y la muerte, eso nos llena de alegría, y esa alegría es la que trae el Señor resucitado, y la que deben seguir comunicando los apóstoles a todas las poblaciones, a todas las gentes. Esta alegría nos desafía hoy en un mundo y en una cultura de tantos rostros tristes, amargados, sin sentido. Nosotros somos llamados a sembrar esa alegría en la casa, en el trabajo, y a cambiar la tristeza en gozo, porque el Señor resucitó. El Señor nos ayude a ser testigos de alegría, que nos dé la gracia de ser más alegres, porque el Señor resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amado Señor Jesús, concédeme la sabiduría prudente de quien se fía plenamente en tu poder salvador. Dame valor para la lucha y plena confianza que tú has conmigo por el camino de la vida. Amén. Que Nuestra Madre Santísima interceda por nosotros. ¡Feliz sábado, queridos amigos!